Es la calidad inconfungible de la agrupación de pastores y guayías de Ucuyacta Pampa, Uax y Lucana, Sayacucho Es el arpa de Emerson a Chulla de Pampa, Uaxi El violín de Romancito de Lucanas ¡Añáñá! Con la garantía de sinincha producciones siempre con los mejores ¡Añáñá, muchachita! ¡Añá, muchachita! ¡Añáñá, muchachita! ¡Añáñá, muchachita! ¡Añáñá, muchachita! ¡Los caporales, pastores! ¡Quiñincha de Pampa, Uaxi! ¡Sonajito de Pampa, Uaxi! ¡Quiñincha Junior de Pampa, Uaxi! ¡Guitito de Pampa, Uaxi con cariño! ¡Hasta con la Chaky Chaky! ¡Hasta con la Chaky! ¡Hasta con la Chaky 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 Chaky Chaky! ¡Hasta con la Chaky Chaky! ¡Hasta con la Chaky Chaky Chaky! ¡Hasta con la Chaky Chaky! ¡Hasta con la Chaky Chaky Chaky! ¡Hasta con la 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 Chaky Chaky!